Estas cosas tardan un poquito Esto es como la carterización tuya, el proceso Son unas 9 horas hasta que llega ya Si, si, ahí va Está apañado Tú te lo has comido también Oye, pero tú también lo has hecho de puta madre Si lo llevo haciendo de puta madre Cuarenta y cincuenta semanas Casi ya Joder, pero te, 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 te ¿En serio? Y te lo hacen igual Pero, ¿qué necesidad tienes, hombre? Escuchad las sabías palabras de Javier, por favor Escuchad, que lo escuchen las altas esferas